Transcurrido el primer trimestre de 2023, ya por fortuna muchas de las afectaciones graves de la pandemia de COVID-19 han estado ya o están ya detrás. Y sin embargo, sabemos bien que el virus no se va a ir, el virus se va a quedar con nosotros. Y la primera pregunta que podríamos hacernos hacia esta época es si ya el virus, la epidemia ha pasado a otra etapa que sería ya una etapa endémica. Primero hay que aclarar una cosa, endémico no quiere decir que no vaya a hacer daño. Pongo el ejemplo de la tuberculosis, por ejemplo. La tuberculosis es una enfermedad que no es epidémica, es endémica y sin embargo sigue matando a decenas de miles de personas cada año. La sífilis ahora mismo, una enfermedad que se cura con una ampolleta de penicilina, sigue estando presente, sigue causando enfermedad, sigue causando transmisión durante el embarazo. Entonces, que no nos dé un falso sentimiento de seguridad. Y sin embargo, sí podemos decir que si la pandemia ya entra en un nivel endémico, la tendremos en un nivel más manejable. Y podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las evidencias de que si ya está aterrizando la pandemia? Que evidentemente en 2023, si no lo ha hecho ya, pues lo hará casi seguramente en 2023. Pero ¿cuáles son las evidencias a favor de que ya estemos en un nivel o entrando a un nivel endémico? ¿Y cuáles son las evidencias en contra? Para sacar una conclusión. Bueno, vamos a hablar primero de lo que está a favor de que en efecto esto ya está adquiriendo un nivel endémico. Primero son las curvas de enfermedad y muerte. Aquí tengo yo un poco de una manera esquemática, digamos, las curvas de enfermos, no de muertos. En México, recuerden que llegamos a tener hasta 50 mil enfermos oficiales por día. Esto es un muestreo. Al fin, no todos los que estuvieron enfermos aparecen en las gráficas. Pero recuerden que tuvimos el pico original en 2020 de las variantes, de las variantes originales, de la variante, digamos, de Wuhan y algunas adaptaciones locales. Y luego tuvimos el pico alfa. Tuvimos menos en México beta y gamma. Fue básicamente el pico alfa. Posteriormente vino un pico más ancho y un poco más alto que fue el pico delta, que causó una gran mortalidad. Pero, sin duda que los picos mayores fueron los que ya vimos en 2022, que correspondieron a las variantes de Omicron y subvariantes de Omicron, que son variantes que predominaron porque se transmitían con una gran facilidad y además tenían mucho escape. Una cosa es la transmisión, que un enfermo infectaba a muchos más. Pero el escape es que el virus era capaz de reinfectar a los que ya había infectado. Y por eso, las subvariantes de Omicron son las que han predominado, porque tienen esa gran transmisibilidad y esa gran capacidad de escape. Entonces, sin embargo, si nosotros vemos de los picos el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, estaríamos en el sexto, sí vemos que ya hay una tendencia, quizá no a desaparecer, pero ya a mantenerse en un nivel muy bajo. Recientemente, de hecho, hay ya un pico en México. Si esto fue representante de la región, por ejemplo, de que ya vamos a tener un nivel mucho menor. Pero eso no es lo mismo en todos los países y habríamos que decir eso. Si eso es evidencia en algunos países, pero no todos los países han pagado el mismo tributo. México pagó una factura muy alta, ya lo hemos dicho, pero ya tenemos mucha inmunidad y eso va a facilitar que el virus, independientemente de que pudiera hacerse menos patógeno, cause menos enfermedad porque ya tenemos mucha más inmunidad. Pero algunos países todavía tienen que pagar una deuda de enfermedad, por ejemplo, China y algunos países que hicieron muy buen trabajo en un principio. Otra evidencia de que sí estamos entrando en un nivel ya endémico es estas subvariantes. Fíjense, esa es una de las principales evidencias a favor de que esto ya parece un nivel que no va a repuntar mucho. Desde ya prácticamente 15 meses no hemos tenido nuevas variantes. Lo que tenemos son subvariantes de Omicron, pero variantes que tengan capacidad de sustituir a estas no se ven en el horizonte. Esa es también una evidencia de que esto ya no va a repuntar masivamente. También la situación en los hospitales. Ya no tenemos hospitales saturados. Yo mismo ahora cuando veo a un paciente con COVID que veo ya menos, aunque siga habiendo casos, los graves son menos, los hospitales ya no están saturados, ya hay lugar para hospitalizarse, ya tenemos lugares en las terapias intensivas. Todo está a favor de que sí, esto ya parece estar aterrizando y estaríamos en un nivel endémico. Ahora, ¿cuál es lo que está en contra de decir que esto ya es un nivel endémico? Primero, nadie quiere caer en un sentimiento, un falso sentimiento de seguridad porque sabemos que hay probabilidades de que esto vuelva a ocurrir. Parece poco probable, pero siempre es probable, siempre es posible que vuelva a haber una variante como está aquí que sustituya masivamente a las que existen ahora. Parece poco probable, puesto que tienen las actuales subvariantes de Omicron una gran capacidad de infección y escape. Pero sobre todo la Organización Mundial de la Salud, recordemos que la mayoría de los países son signatarios del Reglamento Sanitario Internacional. La Organización Mundial de la Salud no ha dicho esto ya está en un nivel endémico. Corresponde a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, decidir cuando esto ya pasó a un nivel endémico y no lo ha dicho. Ese es, digamos, el principal argumento en contra de que ya estamos en la endemia o en un nivel básico que ya no va a repuntar con buena probabilidad. Y decíamos eso, de que hay países menos afectados. Inicialmente, el caso específico y más claro es el de China, que hizo cierres, que hizo mucho distanciamiento social, pero que ahora tiene que pagar mucha de esa enfermedad que tiene pendiente. Entonces, no todos los países saldrían al mismo tiempo y eso sería una evidencia en contra. Entonces, a mí me parece claro que la probabilidad de que esto repunte masivamente ya es muy remota. Parece claro que esto está aterrizando y en algún momento de 2023 casi seguramente la Organización Mundial de la Salud dirá estamos en un nivel endémico o esto ya tiene muy pocas probabilidades de repuntar. Pero no olvidemos que no debemos tener un falso sentimiento de seguridad. Endémico no quiere decir que nos deje de hacer daño. Hay que recordar que tenemos que estar preparados, que tenemos que tener mejores sistemas de salud, un sistema primario de atención donde no se sobremedique a la gente y donde se cuiden los elementos que pueden afectar la sobrevida. Necesitamos más y mejores terapias intensivas, una mejor capacidad de producción local en los países o regionales de vacunas, que eso por fortuna en México ya se está haciendo. Necesitamos una mejor coordinación con los productores de oxígeno para que no se nos acabe. Es decir, si trabajamos bien ahora para enfrentar este nivel endémico al que parece que estamos entrando, estaríamos también trabajando bien para prepararnos para una siguiente pandemia que, como ya sabemos, dada la gran movilidad de la población y que estamos en cambios climáticos y estamos, digamos que involucrándonos en ambientes con animales, eventualmente va a haber otra pandemia. Y mientras mejor nos adaptemos ya a una situación endémica, mientras mejor nos enfrentemos al nivel endémico, mientras mejor sistema de salud tengamos, mientras mejor sean nuestras conductas, incluyendo, en el caso, por ejemplo, de situaciones de encierro, el uso del cubrebocas, bueno, mejor estaremos preparados para la siguiente pandemia que, a querer o no, va a ocurrir tarde o temprano. Muchas gracias.